Y seguimos en la IFA mostrándoos todas las novedades del sector. Hoy ya nos hemos acercado al distribuidor UFP, que es uno de los mayores distribuidores de tecnología en Alemania, donde nos han mostrado dos productos realmente interesantes. Son dos dispositivos de la marca Scandish, en este caso Scandish Wireless Media Flash y el Scandish Wireless Media Drive. ¿Qué se diferencian? Son dos productos que te permiten conectar hasta 8 dispositivos para pasar cualquier tipo de información de forma remota. ¿Para qué serviría esto? Por ejemplo, tenemos mi teléfono móvil, que es un H2G One. El problema que tiene ese teléfono es que no tiene memoria interna, por lo tanto tienes los 32 GB de almacenamiento y punto. Pero con estos dos productos se acabaría el problema. Además, una de las cosas más interesantes es que permite hasta 8 usuarios diferentes conectados. Pero no es solo para traspasar información y datos, también puedes ver películas y contenidos multimedia a través de streaming. En el caso del modelo Wireless Media, te permite conectar hasta 5 dispositivos a la vez, viendo contenidos. Mientras que el Wireless Flash, en este caso, serían hasta 3 dispositivos. Estos modelos actualmente ya son disponibles en Alemania y nos han confirmado que a través de Amazon España los podríamos comprar. Teniendo en cuenta el almacenamiento que tiene cada uno, este modelo con 32 GB de almacenamiento costaría un total de 49 euros. Estos son precios alemanes, habría que confirmar los precios en Amazon. En el caso del Scandish Media Wireless, el precio para el modelo de 64 GB costaría 99 euros. ¿Cuáles son las diferencias entre un modelo y otro, aparte de lo que he comentado actualmente? Esta versión, como podéis comprobar, no tiene ninguna ranura, viene con 32 GB de almacenamiento y punto. Pero el Scandish Wireless Media tiene una gran ventaja. Aparte de tener 64 GB de almacenamiento interno, tiene aquí su una luna para tarjetas SD que permite aumentar la memoria interna hasta 128 GB. Tendríamos un producto con casi 200 GB de almacenamiento, que veis que es muy ligerito, además la autonomía de este modelo son 8 horas conectado, mientras que la versión más sencilla serían 4, por lo que en momentos puntuales la verdad es que puede salvar la vida. En definitiva son dos productos muy interesantes que pueden ayudar sobre todo a esas personas que tienen un terminal sin ranura para tarjetas microSD, que gracias a Scandish se encuentran la solución sencilla y rápida. Además actualmente no lo podemos probar porque ha habido un problema con la solución de internet, pero antes lo hemos probado y la verdad es que funciona muy, muy bien.